Pro de Tour, la Sociedad Instrumental de la Deputación de Sevilla y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos UTA, organizan el ciclo de webinars para autónomos a desarrollar durante todo el mes de noviembre y parte de diciembre, con un total de ocho sesiones informativas basadas en diferentes temas de interés para el colectivo. Los encuentros que se llevarán a cabo a través de la plataforma digital Demio serán los martes y jueves y hasta el 3 de diciembre inclusive. Con dicha iniciativa se pretende cubrir la demanda de acceder a la información relevante para negocios de manera rápida y práctica. Se establecen dos horarios para cada encuentro, de mañana a las 12 y media y por la tarde a las 6. Cada sesión formativa tiene una duración de unos 40-50 minutos. La del día 12 de noviembre tratará sobre las cuentas de explotación, qué es, elementos, utilidad y cómo usarla. El 17 de noviembre se tratará la digitalización, centrada en la fiscalidad del autónomo. La sesión del día 19 se centrará en cómo afrontar la crisis y en 10 casos, qué hacer para afrontar una crisis. El 24 se hablará sobre los impuestos, cómo hacer una gestión eficaz de los mismos. El 26 de noviembre se afrontará el cese de la actividad, las prestaciones por cese de actividad y mantenimiento del tejido productivo y ERTE. El día 1 de diciembre se hablará sobre las herramientas de gestión, gestión del tiempo, de proyectos, de tareas. Y el día 3 del mismo mes la webinar estará centrada en las ayudas, en cuáles hay y dónde gestionarlas. Las excepciones para participar en dichos encuentros telemáticos deberán formalizar días previos a la celebración de cada jornada. Las plazas son limitadas y los encuentros gratuitos. Para más información pueden contactar con el teléfono 95 448 68 61 o bien en el correo electrónico empresas arroba prodetour.es.